se acaba de liberar y ya está disponible windows 11 la build 22 mil 543 y estas son todas sus novedades muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a irnos ya al grano porque es jueves y hoy toca una nueva compilación para el canal de windows 11 canal de desarrollo build 22 mil 543 hay que destacar las novedades de primera mano sería voces del narrador más naturales y es que están introduciendo voces más naturales para el narrador las voces más naturales permiten a los usuarios del narrador disfrutar de los diversos escenarios como navegar por la web leer y escribir correo de hecho también las voces del narrador natural usan texto a voz moderno en el dispositivo son compatibles y conexión internet y las voces del narrador natural están disponibles para eeuu hay que destacar que narrador anunciará que voces más naturales como por ejemplo jenny y aria están disponibles cuando se lancer por primera vez y bueno también es si deseas instalar ahora en la ventana de anuncios para ir a configuración del narrador puede estar directamente ahí para agregar lo que es esta clase de voces naturales que como dicho es jenny y aria ambas voces pueden instalarse pero deben instalarse por separado puedes hacer clic en vista previa para escuchar una vista previa de la voz y puedes seleccionar instalar para iniciar la descarga de la voz seleccionada y bueno el cuadro de diálogo selecciona una voz natural para instalar muestra una lista de botones de vista previa instalación y cancelación de esas voces naturales y bueno también nuevos comandos de teclado del narrador además han facilitado que los usuarios del narrador cambie de voz para respaldar mejores tareas comunes como leer y navegar y los comandos de teclado del narrador recién agregados incluyen en narrador más alto más la tecla menos para ir a la voz anterior en el cuadro combinado de la configuración de voz del narrador y el narrador más alto más la tecla más pasa a la siguiente voz en el cuadro combinado de la configuración del voz del narrador y los comandos del teclado actualizados incluyen narrador más alto más la tecla de corchete izquierda para pasar al modo de lectura de puntuación anterior y el narrador más a más la tecla de corchete derecho pasas a la siguiente modo de lectura en puntuación y bueno también otros cambios y mejoras sobre la base de los cambios recientes en el diseño flotante de los indicadores del hardware han actualizado los controladores multimedia que aparecen en la pantalla de bloqueo cuando se reproduce música en una aplicación compatible se parece más al diseño que se muestra para los controles de los medios en la configuración rápida cuando inicias la pc y los controles multimedia siempre usarán un tema oscuro para complementar el resto del estilo visual de la pantalla de bloqueo esto prácticamente disponible ahí como he dicho en el canal de desarrollo los controles multimedia actualizados en la pantalla de bloqueo reflejan los principios de diseño ahí en windows 11 por otro lado ha actualizado la experiencia de cambiar el tamaño las ventanas de la aplicación en el diseño de instantáneas al superponer el icono de la aplicación relevante sobre el fondo acrílico ajustes en algunas ventanas usando la existencia de ajuste obviamente también el ajuste para algunas ventanas en el asistente y cambiando el tamaño del diseño de la ventana ajustada usando el buffer observando como las otras ventanas ajustadas se desenfocan superpuestas con el icono de su aplicación por otro lado al usar el atajo del logo de windows más la alto más la tecla acá puede silenciar tu llamada ahora y mostrará un control flotante de confirmación las mejoras del computador de entrada anunciadas con la compilación 22.518 incluido el diseño autorizado con un fondo acrílico ahora están disponibles para todos los insiders en el canal de desarrollo al realizar una actualización de compilación completa la animación del anillo de progreso se actualizó y se alineó con la animación de la pantalla de inicio actualizada se ha actualizado el diseño de sistema en almacenamiento discos y volumen y espacios de almacenamiento en configuración para alinearlo con el diseño general de la configuración de windows 11 bueno hay otros arreglos a destacar por ejemplo de manera general el administrador de tareas no debería bloquearse cambiar las pestañas de rendimiento el control flotante actualizado para los indicadores de hardware para el volumen ahora mostrará un mejor nivel solucionó un problema por el cual ciertos caracteres no estaban permitidos a nombrar tu pc en modo ove se solucionó un problema que provocaba que one no fallar en compilaciones recientes al intentar abrir páginas con archivos pdf insertados se mitigó un problema que provocaba que la interfaz de usuario no respondiera después de habilitar el hdr en explorador de archivos se solucionó un problema que podría provocar que el explorer.exe se bloqueara al arrastrar y soltar un archivo fuera de una carpeta comprimida en el explorador el menú contextual en el explorador ahora muestra un método abreviado del teclado de control más y más junto a copiar como ruta y bueno otros aportes como se solucionó un problema que hacía que el cursor desaparecer inesperadamente a ciertas aplicaciones ciertos bloqueos en configuración se han solucionado en la barra de tareas también solucionaron más y más errores ahí se emitió un problema que provocaba que la configuración se quedará atascada en un estado de suspendido y no se pudiera iniciar más y más problemas solventados así es que esa tremenda lista del blog de windows para esta web 22.543 estará abajo ahí en descripción de hecho también hay problemas conocidos pero ya sabes es lo más clásico en cuanto a narrador en cuanto a búsquedas en cuanto a barra de tareas lo más y más clásico y puedes descargar obviamente el sdk de windows insider más reciente estará abajo también en la descripción los paquetes sdk not yet ahora también se distribuyen por not yet gallery y sdk de windows que se incluyen con el paquete punto net tfm paquetes de cmas más y paquetes de build tools así es que está disponible si es que ya lo sabes como siempre a destacarte las compilaciones que están lanzando tanto para el canal de desarrollo como para el canal beta como para el canal estable así es que finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima máster todos fuera pisado y